Hola, bienvenidos a la Farch Aridos Chile. Antes de hacer ingreso a las plantas de la Farch Aridos, es necesario tener en cuenta importantes instrucciones para su seguridad y el cuidado del medio ambiente durante la permanencia en la planta. Recuerden que juntos podemos evitar incidentes y cuidar nuestro entorno ambiental. Toda persona nueva en la empresa, ya sean empleados, contratistas, clientes o proveedores, deben tener previamente una instrucción sobre los riesgos operacionales existentes en la empresa, a cargo del Departamento de Control de Riesgos Operacionales. Solo los vehículos autorizados pueden hacer ingreso a nuestras plantas. Es necesario que se identifique a la entrada, en la portería de vigilancia o en algún lugar designado. Estacione aculatado en las zonas designadas. Así, estará preparado para salir rápidamente en caso de emergencia y será más fácil el libre tránsito. Siempre habrá algún funcionario de la Farch que lo estará esperando. Mientras conduzca un vehículo al interior de la planta, debe utilizar el cinturón de seguridad. Ponga atención y respete las señalizaciones del tránsito. Si no hubiese señales de límite de velocidad, considere que la velocidad máxima permitida es de 20 kilómetros por hora en nuestros recintos. Mientras transite por nuestra propiedad, mantenga una distancia mínima de 30 metros entre su vehículo y otros vehículos. Manténgase al menos a un radio de 6 metros de distancia de los camiones, cargadores, excavadoras y vehículos similares. Para el caso de peatones, la distancia mínima será de 20 metros. Recuerde que las grandes maquinarias y vehículos de carga poseen puntos ciegos y los operadores podrían no verlo. Haga contacto visual con el operador para dar señal de sus intenciones y espere una señal para proceder. No baje del vehículo si no tiene la autoestima. No baje de autorización del funcionario Lafarge. Siempre deje el vehículo enganchado y con freno de mano. Nunca deje su vehículo desatendido con el motor funcionando. No olvide colocarse su casco de seguridad. Desplácese con precaución por las áreas mojadas. Evite correr por las instalaciones. Durante su permanencia en las plantas, no se permite transitar sin elementos de protección personal, ni usar pantalones cortos, sandalias o ropa suelta, como por ejemplo, bufandas o ropa amarrada a la cintura. No se permiten pasajeros en el pick-up de las camionetas. Personas no autorizadas no están permitidas en el vehículo del visitante. Ninguna persona menor de 18 años está autorizada para ingresar a nuestras plantas, salvo en el caso que sea una visita previamente coordinada y aprobada. En caso de emergencia, siga las instrucciones de un encargado a la Farge. Es importante que cualquier incidente que ocurra durante su permanencia en el recinto, sea informado de inmediato al encargado. Todos los visitantes a las plantas de la Farge deben transitar por los pasillos habilitados para ello. Deben usar las pasarelas. Recuerde que existe un potencial peligro de atrapamiento en las maquinarias. No debe acercarse a los bordes de los barrancos. Manténgase a una distancia mínima de 3 metros del borde de estos. Recuerde que está prohibido fumar en las áreas no designadas para ello. Tenga en consideración que nunca debe botar colillas encendidas en zonas con riesgo de incendio. Mantenga una distancia mínima de 3 metros entre los materiales acopiados. Es importante que mientras permanezca en la planta, se mantenga siempre junto a su guía. No duden en consultar cualquier interrogante a los operarios la Farge. Quédese en los lugares designados y jamás opere equipos a menos que esté autorizado para hacerlo. Y solo si cuenta con todos sus elementos de protección personal. No se permite el ingreso de bebidas alcohólicas, drogas, sustancias ilegales y armas al interior de las plantas La Farge. Ni tampoco a personas bajo la influencia de alcohol o drogas. No se acerque a zonas no autorizadas por simple curiosidad. Tales como pozos de extracción, piscinas, canales, etc. Para el cuidado de su seguridad, usted ya conoce las normas de La Farge. Es importante que tome en cuenta cada uno de estos puntos. Recuerde que usted se expone a una serie de riesgos al ingresar a una planta de áridos. Y de esta forma, podemos evitarlos. Bienvenidos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.